¡Aplausos! Convocamos ahora a la deputada Lía Rueda para hacer entrega en la próxima discusión que es para el excombatiente Julio Aro Aplausos Cuando uno rompe el protocolo y ver esta casa llena de corazones tan lindos tan humanos estamos llenos de seres humanos que nos hacen falta más actos humanitarios nosotros no somos un equipo, somos una familia en esa familia tenemos un montón de personas como Luis, como Gaby cada uno de ellos ponemos nuestro granito de arena para llevar la alegría a esas madres que esperaron durante 36 años saber en qué lugar se encuentra su hijo y para que todo esto sea posible hay una persona que no la conozco como artista todo el mundo dice que es maravilloso y el vídeo del show es maravilloso pero es mucho más grande como ser humano que como artista estoy eternamente agradecido de lo que me dio la vida de poder conocer a Roger Waters quien fue el que me abrió las puertas de esta casa para que este sueño se sienta posible muchas gracias Roger siempre vamos a estar agradecidos muchas gracias vamos a convocar ahora al diputado Diego Marías para hacer entrega en la próxima distinción vamos a convocar ahora al diputado Diego Marías vamos a convocar ahora al diputado Diego Marías